Habitamos un mundo revuelto, un globo poblado de sonidos. Músicas sin mapa a las que nos invita nuestro viajero clandestino. Viajamos, nos gusta mucho ir en busca de nuevos sonidos, nuevas culturas. A veces algunas que conocemos nos resuenan, otras que son nuevas y por algo, algunas cosas también nos resuenan, vaya a saber por qué. Eso lo podemos hacer porque tenemos la suerte de que en este programa esté nuestro viajero clandestino, el señor Nicolás Falco. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan listos para viajar? Ya te regreso entre las tierras después de la hermosa visita a Buenos Aires, de la hermosa compartida que tuvimos la anterior, ¿no? La anterior que fue, ya me perdí el canal. Lo pasamos lindo, Falco. ¿Vio que usted creía que iba a salir todo mal, que la gente no le iba a gustar? Al final, hasta alguno aplaudió al final, ¿vio? Sí, sí, hasta alguno vino a decir que le había gustado y todo. Exactamente. Fue muy hermosa la velada. Muy lindo compartiendo ahí con Rolando de Marco también. Bueno, todo el público que vino, la gente que se acercó, la verdad que todo, mucho cariño sentí. Así que me quedó la saudachi ahí de la casona de flores y de esa hermosa noche. Bueno, porque la gente lo quiere de verdad, Falco, y le agradece constantemente estos años de proponer viajes y de novedad y de encontrarnos siempre con un lugar, una geografía, una cultura y un sonido que nos enriquece. Así que propongo que iniciemos ese viaje, que es muy sencillo, que no necesitamos papeles, ni siquiera necesitamos ver si el impuesto país está vigente o no. Nosotros viajamos igual, no nos importa nada. No, ni un pasaporte, ni aduana. Nada, nada. Necesitamos. Nosotros aquí nos sentamos con la mejor onda, cerramos los ojos y abrimos el alma. ¡Toma! 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 ¡Chiquito! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que hacemos es tratar de adivinar dónde nos llevó el viajero clandestino porque el tipo saca los tickets de viaje pero no avisa a dónde. Permítame que vamos a... Yo primero creí que estábamos yendo, si hay riesgo, primero por España. A ver aquí que tenemos que usted también dice, Fernández dice España. Acá tenemos ya los invitados. ¿Sí? ¿También? Se suma también a... Ceci Méndez también. ¿España? España. España, ah, España, pero con una seguridad Ceci Méndez que dice, yo soy profesora en la EMPA, con lo cual si digo España, esto es España. Ahí adentro todo en España, todos en España están. Bueno, estamos en España, querido Falcoff, le guste o no le guste. Mirá vos... Por mayoría, por respeto a las mayorías. Sí, 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 qué pena que no hubo nadie apostando a otra cosa porque se hubiera llenado de oro si esto lo hubiéramos hecho por dinero. Bueno, yo no dije todavía. Ah, bueno, a ver. ¿Lo quiere hacer por dinero? Usted me parece que ya tiene pistas, siempre tiene pistas. Tengo algunas pistas, por eso también llevé al error a todo este equipo para que se choquen contra la ignorancia. No, igual España está presente en el viaje. Usted sabe que a mí me gusta tener un pie en un lugar y otro pie en otro porque tengo luna en Géminis y dicen que pasa de esas cosas. Totalmente. Y en realidad también que las fronteras o los estados nacionales nos quedan cortos cuando de música de los pueblos se habla. Y en este caso, si bien hay mucho componente del flamenco andaluz en lo que empezamos escuchando, en realidad estamos en la frontera, yo le diría, entre Europa y Asia, en una península que forma parte del territorio turco y que es la península de Anatolia, una región que también se la conoce como Asia Menor, y más precisamente de un territorio que también se lo puede nombrar como Kurdistán, dentro del vasto territorio que habita el pueblo kurdo, un pueblo cercenado, entre otros, por los turcos, que vienen hace tiempo ahí en una lucha por su reivindicación también territorial, porque este músico que se llama Rusan Filistek es kurdo, es de la parte del Kurdistán, de la parte de Turquía, de la península de Anatolia, que podemos decir que es una especie de puente entre estos dos continentes, Europa y Asia. Pero este señor, Rusan Filistek, que tocó un instrumento muy particular que escuchábamos ahí de fondo de cuerda, que se llama Sass, ha viajado mucho, ha viajado por Irak, ha viajado por toda la zona de Irak, Irán, más allá de Turquía, estuvo en Grecia y ha tocado y se ha especializado en este instrumento que se llama Sass, pero ha pasado también, antes de tradicarse en París, ha pasado por Andalucía, se ha empapado también del flamenco andaluz. Entonces sacó un disco que se llama De la Mesopotamia a, en realidad el disco se llama Exils, Exils que sería como la palabra que un poco describe también su cuestión, su condición de kurdo, en el cual el exilio es algo muy potente y muy fuerte, pero el disco tiene una bajada que dice De la Mesopotamia a Andalucía, o sea, ahí de alguna manera tendiendo puentes, como es un puente ya Anatolia, tendiendo puentes entre Andalucía y por eso estaba la trampita que obviamente nos llevaba también al flamenco, ¿no? Le gusta hacer esas trampitas a Falcoff, pero en realidad partimos del sureste de Turquía, a orillas del río Tigris, mi querido Falcoff, que conozco bien, lo conocí allí por el año 83, en primer año de geografía, no, de historia, primer año de historia, donde estudiábamos la Mesopotamia, que divide entre el Tigris y el Éufrates. Y el Éufrates, lo conocí en el hombre. Todo primer año de historia yo aprendí Tigris y Éufrates. Qué bueno. Me quedó, y yo pensé que no me servía para nada, a los 53 años me doy cuenta que sé dónde vive este muchacho y hoy reconozco el lugar gracias a primer año de historia. Mi querido, vamos. Yo le voy a confesar que empecé a investigar sobre músicas del mundo porque como fui a una escuela técnica donde no me enseñaban ni historia ni geografía, me puse a hacer radio y a estudiar esto para aprender un poquito, la verdad. Claro, y ni música tampoco le enseñaban en la escuela técnica, por supuesto. Tampoco, entonces me tuve que, me tuve, soy un autodidacta. Era música con un tablero y una regla T hacía Falcoff en la secundaria. Dibujo técnico. Vamos a escuchar más músicas, más sonidos de este hombre que nos intenta por un momento confundir en la geografía, pero que nos entrega bellas músicas. Ponelo oreja ahí. Vamos a escuchar más músicas. Vamos a escuchar más músicas. Estamos disfrutando muchísimo, mi querido amigo Falcoff, aquí las músicas que nos comparte este viaje tan lindo. Descríbame el SAS, que no es el instrumento de Miguel Mateos, sino que es un instrumento, bueno, que tiene que ver con el lugar, con la geografía que se fue extendiendo en esa zona. Sí, sí, un instrumento realmente emblemático de la zona, que, digamos, lo difundieron muchísimo los otomanos por distintos lugares, por los Balcanes, también lo difundieron y demás. También se lo conoce en su versión turca, al SAS como Baglamak, es otro nombre que tiene este instrumento, que es de la familia del laud, es un instrumento de cuello largo, que fue muy popular siempre en todo Asia Menor. Y la palabra también Baglamak, justamente se refiere a un término que significa anudar y se debe a la presencia de trastes que se anudan, con hilitos que se anudan y se pueden mover. Es decir, que los trastes son móviles y eso implica que se puede cambiar de afinación. Estamos hablando de un instrumento de siete cuerdas divididas en tres grupos y que se hacen en general de tripa y un cuerpo en forma de gota, o algunos dicen que tiene forma de lágrima, y se toca con una púa que pulsa las cuerdas. Y hay SAS de diferentes tamaños, hay pequeños, hay medianos y hay grandes con distintos registros, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, Ruzan Filistek es musicólogo, tocador de SAS o de Baglamak, y decíamos que había viajado desde Anatolia hacia muchos otros lugares donde también se toca este instrumento. Él es originario de Diyar Vekir, así se llama la ciudad del sureste de Turquía, orillas del río Tigris, como usted dijo, que tiene una población mayoritariamente kurda, el pueblo del cual él viene, y aprendió a tocar el SAS con su padre. Después sí, ingresó a escuelas de música, estuvo en el conservatorio, conoció músicos de distintas partes del planeta, y tocó con músicos de distintos estilos y de distintas corrientes, y llegó a grabar este disco que recién, recién salió del horno, podríamos decir, el 27 de septiembre, salió Exils, que es este disco que estamos compartiendo, donde el flamenco andaluz dialoga con la música del Oriente Próximo, con esta música tan hermosa y con este instrumento que es el SAS y su repertorio, dialogando también con el cante y el toque del flamenco, ¿no? En varios de los temas del disco. Estas son las músicas que comparte Nicolás Falcofa aquí en El Revuelto hace mucho tiempo, y que tenemos la suerte de conocer y de disfrutar, y que podés seguir viajando, si lo seguís a Nicolás Falcofa en Instagram o en su página, o en Gambeteando el Algoritmo, que es el programa que está haciendo ahora, que se emite en un montón de lugares, entre ellos en revueltoradio.com.ar. ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuándo sale usted en nuestra radio online? Lo estuve compartiendo en mi Instagram, en los domingos a las 13 horas, compartiendo ahí una mañana, ¿no? Que viene ahí con Quique Pessoa, dice que los domingos hay momento Cassiari, está El Revuelto, está bueno. No, pero usted me dice que está Quique Pessoa, después sigue usted Nicolás Falcofa compartiendo músicas del mundo, y terminamos con Cassiari, con Hernán Cassiari contando cuentos el domingo. ¿Qué presupuesto tiene esa radio? Impresionante, impresionante. Y bueno, parece que estamos en, ¿cómo se llama? El país que le gusta al presidente, Irlanda, ¿es o...? No sé, Irlandia, no sé cuál, no tengo idea. Irlandia, por ejemplo. Irlanda, Irlanda, yo no lo escucho mucho al presidente, le digo la verdad. Es Irlanda, claro, Radio Irlanda podríamos ponerle. Usted ponga revueltoradio.com.ar, durante cualquier momento de la vida tiene música independiente, Argentina, música popular, durante las 24 horas, tiene a los músicos convidando sus músicas y sus fechas, y tiene el domingo una programación que lo tiene a Falcofa, Pessoa, a Cassiari. Dios mío, no, no, tremendo. Falta la transmisión de fútbol con Víctor Hugo y ya está. Y ya está. Amigo querido, ¿qué me convida para quedarme escuchando? Sí, le quería contar igual para que indaguen, porque esto que hacemos nosotros cuando gambeteamos el algoritmo o cuando viajamos clandestinamente es mostrar que hay muchísima música que sale hoy del horno, en este 20-24, y que está buenísima. Porque a veces uno dice, no hay música nueva, no hay música buena de ahora, bueno, sí hay un montón. Lo que hay que hacer es indagar e investigar. Entonces, la idea es que esto desenganche para ir a investigar y escuchar el disco entero. Exilce es un disco hermoso, van a escuchar Duduc armenio, van a escuchar flautas, van a escuchar guitarra, cante flamenco, bajos en el estilo yacero. Así que es para que lo escuchen de punta a punta. Un disco que, como dijimos hace un rato, tiene como subtítulo la leyenda de la Mesopotamia a Andalucía, y que incluso tiene un tema que es un cover o una versión de un tema de Paco de Lucía. O sea que tiene un guiño muy grande el flamenco, y digamos que el flamenco y la gitanía de Andalucía tiene también una hermandad con el mundo árabe. Tiene eso para charlarlo largo y tendido. Bueno, dicho esto, les dejamos uno de los temas que tienen ahí este guiño, por decirlo así, con el flamenco andaluz. El primero que habíamos escuchado, Coyemino. Después escuchamos un poquito de Exil, que es el tema que le da título al disco. Y vamos a escuchar completito un tema llamado Cubar y Are Esmeré, donde también van a escuchar aire flamencos en conjunción y diálogo concreto con la música de Asia. Menor Rusan Filistek se llama. Acaba de salir el disco, así que desde el 27 de septiembre está disponible en las plataformas para que lo busquen y, bueno, meten juntos con nosotros el algoritmo. Le mando un abrazo grande, querido amigo. Abrazo y hasta el próximo viaje. Nicolás Falcoff desde Tras la Sierra nos invita a viajar por el mundo y encontrarnos con los sonidos clandestinos, porque él, justamente Falcoff, es nuestro viajero clandestino. ¡Gracias! Ava hatu, avaçu, suar hatu, peyacu Ava hatu, avaçu, suar hatu, peyacu Chavi men, chavi rejken, aql serda ben rejken Helal, loy, 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 kubar, yari, esmerik 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 Berčan, berčan, tečo meh, ben iş, tequad, tečo meh Berčan, berčan, tečo meh, ben iş, tequad, tečo meh arrangement, daje, sui, jomen, 치ye, kur�이�e, passion Berčan, berčan, terak, tečo meh, ben iş, tečo meh Helal, loy, 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 kubar, yari, esmerik 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!